Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esta edición de Noticias de Voces en Libertad Lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de toda Nicaragua Hoy les saluda Lester Arcia, 26 de junio de 2020 Gracias por acompañarnos y recuerde que puede visitar nuestro sitio web Para ampliar noticias en www.vocesenlibertad.com Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Nos encuentra en Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y también en Instagram De inmediato demos inicio con las noticias que han preparado nuestros medios aliados La Organización Panamericana de la Salud está preocupada Porque el régimen Ortega Murillo no ha presentado un informe oficial Sobre cuántas pruebas han realizado en Nicaragua sobre COVID-19 Veamos el reporte de 100% Noticias El director de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud OPS Ciro Ugarte avisó a un incremento de casos de COVID-19 en Nicaragua Debido al repunte en el número de casos en la frontera de Costa Rica Sin embargo, Ugarte señaló que las autoridades en Nicaragua no informan Sobre el número de pruebas realizadas y procesadas La OPS apoyó en el entrenamiento del personal de laboratorio Del Centro Nacional de Diagnóstico de Referencia de Nicaragua Sin embargo, no ha recibido información sobre el número de pruebas realizadas Y procesadas por el Laboratorio Nacional Me refiero a la confirmación de casos de COVID-19 La OPS y la OMS hemos dado recomendaciones específicas Sobre el tipo de pruebas existentes para el diagnóstico de la enfermedad La coalición nacional continúa en controversia Y es que el sector juvenil exige que puedan tener voz y voto Dentro de este organismo que pretende hacerle frente al gobierno de Daniel Ortega En un futuro comicio electoral Veamos el reporte de Nicaragua Actual Los jóvenes a pesar de tener representatividad En otros grupos opositores No firmaron la conformación de la coalición nacional Pues consideran que no se han puesto de acuerdo como sector Debido a esto, el día de hoy no firmamos No porque no queremos y no apoyemos Sino porque es necesaria la presencia De los dos sectores estudiantiles y juveniles En este cambio por Nicaragua Necesitamos la presencia también de otros actores políticos Como los activistas que han venido antes del 18 de abril Y los que nacieron Otros movimientos de estudiantes Consideran importante que todas las agrupaciones juveniles opositoras Puedan estar en un mismo bloque Creemos necesario llegar a un consenso En el cual se puedan incluir otras agrupaciones juveniles y estudiantiles Y quitarnos de una vez por todas la idea de la cabeza de que somos lo único Realmente por ahí inicia el cambio que necesitamos para nuestro país Con una oposición incluyente No con una oposición excluyente Y darle de una vez por todas a los nicaragüenses la oportunidad de cambiar la base De este país para darnos el país que merecemos De acuerdo a Muñoz En las próximas semanas si existen reuniones y llegan a consenso Los estudiantes jóvenes podrán estar ratificando su participación en la coalición Con una silla con voz y voto dentro de la opositora coalición nacional Gerald Chávez, Nicaragua Actual Las amenazas por parte de simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional Trascienden las fronteras Y es que en esta ocasión amenazaron de muerte al eurodiputado José Ramón Bausá Veamos el reporte de Actualidad con Dino Andino Las turbas de la dictadura amenazaron al eurodiputado José Ramón Bausá Así lo divulgó en su cuenta de Twitter El parlamentario aseguró que esta situación se da desde hace meses Cuando la Unión Europea impuso sanciones a seis funcionarios del régimen sandinista En España he convivido con coacciones así Desde el inicio de mi carrera política Ahórrense el esfuerzo Escribió el eurodiputado Bausá ha sido uno de los parlamentarios más críticos al régimen de Nicaragua Y ha impulsado que la Eurozona aplique sanciones a la dictadura Y su séquito de funcionarios acosados de violación a los derechos humanos y corrupción Sabes que tu familia y tú van a pagar todas las sanciones Que están haciendo a Nicaragua Vas a morir como un perro callejero Maldito Bausá, mil veces maldito Se lee en una captura de pantalla Con las amenazas que ha recibido Bausá en sus redes sociales Continuando con nuestras informaciones La Asociación de Víctimas de Abril Anuncia actividades en contra del régimen Ortega Murillo De forma cívica Entre ellas una huelga de hambre para exigir la liberación De presos políticos que aún continúan en las cárceles de Nicaragua Veamos el reporte de Radio Corporación A partir de la próxima semana La Asociación Víctimas de Abril Realizará acciones cívicas como Piquetes Express Para continuar exigiendo la liberación de los presos políticos La primera semana realizarán acciones movilizativas En conjunto con grupos sociales Y la segunda semana de julio Anuncian una huelga de hambre indefinida Por diez madres de reos políticos Estamos canalizando y organizando actividades Para a partir de la próxima semana Comenzar activamente Las actividades que me llevan en el país Cada quien va a organizar sus piquetes express Los van a subir a las redes Y como hemos hecho siempre Con las medidas de seguridad Además de eso Concluir Que se va en la segunda semana De julio Entrarían a huelga de hambre Diez madres Diez madres que van a estar en huelga de hambre definitiva Hasta lograr la libertad de los presos políticos Estas acciones que se realizan en tiempos de pandemia Están planificadas para realizarse Con todas las medidas de prevención Ante el COVID-19 Insumos necesarios Y sin conglomerar grandes grupos de personas Vamos a tomar las medidas pertinentes Con las madres Que van a participar Equipándolas con todas las medidas de seguridad Cuán de mascarilla De lo que podamos Pero no podemos No podemos seguir Seguir Esperando pasivamente Hasta que esos muchachos se mueran Pues prácticamente mascarse Javier Bermúdez Noticiero en línea La reducción del 3% Al servicio de energía eléctrica Es visto como una burla Para los nicaragüenses Según dicen expertos Veamos el reporte Que ha preparado Información puntual de Nicaragua Bienvenidos a este espacio de noticias De información puntual de Nicaragua Gracias por informarse En nuestra plataforma digital www.ipnicaragua.com Estas son nuestras noticias De hoy 25 de junio de 2020 Grupos opositores Al régimen de Daniel Ortega Y Rosario Murillo Lograron firmar los estatutos De la coalición nacional Conformada por la Alianza Cívica Por la Justicia y la Democracia La Unidad Nacional Azul y Blanco El Partido Liberal Constitucionalista El Movimiento Campesino Nicaragüense El Partido Restauración Democrática La Fuerza Democrática Nicaragüense Y el Partido Indígena Yatama La firma de los estatutos Se realizó en un hotel capitalino Con la presencia de varios medios de comunicación Y algunos miembros De las organizaciones opositoras Las palabras de bienvenida La dio Olama Hurtado Miembros de la UNAP Al momento de la firma De todos los sectores presentes Cada uno brindó un pequeño discurso Donde plantearon Qué significa este nuevo paso En la coalición nacional El gobierno de Nicaragua Le tiene poco interés Y le concede muy poca importancia A las sanciones interpuestas El jueves 24 de junio Por el Consejo Federal Del gobierno de Suiza A seis funcionarios públicos Las que a su vez Se suman a las adoptadas Por la Unión Europea El pasado 4 de mayo Expresó el analista político Roger Guevara Mena El analista político Considera que Dada la naturaleza Del gobierno nicaragüense Su criterio No es una visión de gobierno Sino una visión delictiva En un comunicado emitido El jueves El Consejo Federal Suizo Dio a conocer Que adoptó medidas coercitivas En relación con la situación De Nicaragua Por lo tanto Suiza se asocia Con las sanciones Adoptadas Por la Unión Europea El analista político Guevara Mena Señala que Estas sanciones graduales Hasta el momento Han sido poco efectivas Para hacer recapacitar Al gobierno de Ortega Por lo tanto Yo diría Que mientras no hayan Sanciones verdaderamente Con impacto Y que tengan El efecto de hacer Recapacitar al gobierno De Ortega No podrán considerarse Que beneficien Al pueblo de Nicaragua Expresó La pandemia del COVID-19 Está marcando Un antes y un después En las tradiciones religiosas De los nicaragüenses Debido a que La Iglesia Católica Está tratando De evitar los contagios Entre sus feligreses Esa parte de agua Se seguirá manifestando El próximo sábado Cuando se realice A puertas cerradas En la Catedral de Managua La bajada de la venerada Y consagrada imagen De la sangre de Cristo El Cardenal Leopoldo Brenes A través de un Facebook Live Difundido por la arquidiócesis De Managua Invitó a los fieles católicos A participar del festejo Religioso De forma virtual La bajada de la sangre de Cristo Se realizará el sábado Sin la presencia de fieles El rito de la bajada De la antiquísima imagen Será transmitido A través de Radio Católica El gobierno En manos de Daniel Ortega Y Rosario Murillo Anunció este jueves Que a partir del primero de julio Se aplicará Una reducción De 3% En la tarifa De energía eléctrica Una medida Que para dos especialistas Es insuficiente Para sufragar Las grandes necesidades Que enfrentan En la actualidad Los nicaragüenses Esa medida Manifestó el gobierno Beneficiará A los usuarios Del servicio de energía Y contribuirá A garantizar La estabilidad técnica Y económica Del sector eléctrico Además El gobierno decidió Que a la nueva tarifa De energía eléctrica No se le aplicará El deslizamiento Del Córdoba Con respecto al dólar Por un periodo De seis meses Para el economista Y catedrático Universitario Luis Murillo Esta medida Es una burla Creo que están Estableciendo Una medida Coyundural De muy corto plazo Y no están haciendo Las cosas Que realmente Aliviarían La situación económica De los nicaragüenses En estos momentos Una es agilizar El mecanismo De resolución De reclamos De la población Porque no solo Es difícil reclamar Sino que es difícil Sobre todo Que le resuelvan A uno los reclamos Y en segundo lugar Hacer estudios serios Y adecuados Para poder establecer Justicia En la tarifa De energía eléctrica Explicó el especialista Esto ha sido todo En este resumen De noticias Gracias por estarnos Acompañando Y siempre les invitamos A seguir En www.ipnicaragua.com Con nuestras informaciones Y también Les invitamos A que se una A nuestras redes sociales Nos encuentra En Facebook Twitter Instagram Y Youtube Una nube de polvo Proveniente del Sahara Se vio el día de ayer En toda Nicaragua Y estas imágenes Causaron muchas reacciones Dentro de la población Nicaragüense Veamos este reporte En esta nota ampliada De despacho 505 Con imágenes De la agencia De noticias F Una gruesa nube de polvo Del desierto del Sahara Se estableció el jueves Sobre el territorio Nicaragüense Un hecho sin precedentes En el presente siglo Según informó La Organización Geográfica De Nicaragua La nube que empezó A llegar al país Centroamericano El miércoles Será más espesa En los próximos días Según los detalles Geográficos De Nicaragua Grupo conformado Por especialistas Que monitorean Los fenómenos naturales Que ocurren En esta nación Esta capa de polvo Tiene una espesura De entre 3 y 4 kilómetros Y su base inicia A un kilómetro Sobre la superficie Detalló el grupo De monitoreo geográfico De acuerdo Con los investigadores La capa de polvo Es tan densa Que se hace difícil Distinguir la superficie De los grandes lagos De Nicaragua En imágenes de satélite Gracias por continuarse Informando con el noticiero Voces en Libertad Es momento De realizar un enlace Con nuestros hermanos De República 18 Quienes nos presentan Cuáles son las principales noticias Que han presentado Durante la semana En esta plataforma digital Adelante Marta Irene Te escuchamos Hola Lester Te saluda Marta Irene Sánchez Las noticias destacadas Durante esta semana En República 18 Son La pandemia del COVID-19 Está vulnerando Los derechos De las mujeres Y negándoles Oportunidades Muchas se han quedado En casa Y enfrentan Serias dificultades Para cumplir Con las labores Profesionales Y de estudio Porque son Las llamadas A asumir El cuido De la familia Y las interminables Tareas domésticas La pandemia También Ha dado lugar A amenazas Que se extienden Más allá Del riesgo De infección Feministas Y colectivos De mujeres Han llamado A poner atención Al grave problema De violencia De género También Le informamos Sobre una resolución De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos CIDH Que otorgó Medidas Cautelares A favor Del equipo Periodístico De Notimat Que dirige El periodista De Matagalpa Eduardo Montenegro Chavarría En esta semana Continuaron Además Las sanciones Al régimen Orteguista Esta vez Fueron Seis altos Funcionarios Del gobierno De Daniel Ortega Que fueron Sancionados Por Suiza Según El Consejo Federal De dicha nación Por violaciones A derechos Humanos Las sanciones Entraron En vigores De 24 De junio La situación De Nicaragua Fue abordada Durante una sesión Virtual Del Consejo Permanente De la Organización De Estados Americanos OEA El secretario General Luis Almagro Recomendó Al Consejo Permanente Que declare Que hay Una alteración Del orden Constitucional Que afecta Grandemente El orden Democrático De Nicaragua También También les brindamos Un amplio detalle De la Constitución Oficial De la Coalición Nacional Las organizaciones Firmantes Fueron La Unidad Nacional Azul Y Blanco El Movimiento Campesino La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia El Partido De Restauración Democrática Partido Indígena Yatama Partido Liberal Constitucionalista Y Fuerza Democrática Nicaragüense Al igual que En abril Del 2018 Continuamos Unidos En la lucha Y la resistencia Pese a la Represión Los crímenes De lesa humanidad La persecución La incapacidad Y la gestión Criminal De esta dictadura Nos unimos En coalición Con la seguridad Que en los próximos días Se unirán Los actores Que aún No están presentes Y que también Son importantes Para Para derrocar A esta dictadura Estas y otras noticias Puede ampliarlas En nuestra página web www.republica18.com Y en nuestras redes sociales Con el reporte De república 18 Llegamos al final De nuestro noticiero Voces en Libertad Lugar donde convergen Más de 70 periodistas Y medios independientes De toda Nicaragua Le recuerdo Que puede visitar Nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y también Tome las medidas Pertinentes Para evitar El contagio Del COVID-19 Entre ellas La utilización De mascarillas Lavado constante De nuestras manos Y distanciamiento social Nuestro deber es informar Y su derecho Es estar informado Tenga un excelente Fin de semana Una Nicaragua En paz, justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz